La identidad gasolera es tu voz, la voz de la hinchada, la voz de la pasión, la camiseta que sentimos, un solo color. La identidad verdadera es la identidad gasolera, los sonidos del club atlético Temperley. Quédate con nosotros hasta las 23 horas y enterate de todas las novedades de tu club, de nuestro club. Acá empieza Identidad Gasolera. Como una fecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me llevo a la corriente, soy un feliz camarón, hay que mostrar los dientes y viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. Buenas noches, ¿cómo les va? 21 a 08, acá estamos nuevamente en Identidad Gasolea Radio, programa número 119, acá me comenta. Es lo único que está en esta mesa, pero bueno, vamos a dejar el misterio para que el del otro lado piense. ¿Cómo andan? Semana, a ver, buena. Yo voy a llamarla buena. ¿Por qué es esto? Se cortó esa suerte de racha o ese muy buen momento de cinco victorias al hilo. Pero creo que no se cortó la idea o el énfasis de este equipo. En principio voy a hablar de esto en estos minutos que me tocan, pero no quería remarcar que la noche en Villacrespo fue buena. A ver, es difícil decir que fue buena cuando se pierde la posibilidad de tres puntos a falta de tres más ocho minutos. No sería folclóricamente justo decir que nos fuimos con una sonrisa. Y tampoco voy a caer en la banalidad de haber firmado el empate antes de tiempo, porque eso es sapo de otro pos. Lo que uno puede llegar a pensar de todo esto es el rival que estaba enfrente, y no por ser Atlanta, porque Atlanta ha tenido grandes campañas y desastrosas. Sí, por el momento, sí por esa estirpe de ganarle a todos, o de tener chapa en cualquier cancha, de estar ordenado, de no tener una presión contundente que se morfe a todos. Es decir, Atlanta era un rival difícil por muchos conceptos, y quizás el futbolístico entraba en la vuelta, entraba en la olla. Lo bueno del caso es que Temporley volvió a jugar, volvió a salir a la cancha con las mismas pretensiones que siempre, con las mismas formas que los partidos que después terminó ganando, algunos mejor, otros con más tranquilidad, y otros con menos. La apuesta volvió a salir, podemos decir que bien, en 45 minutos lógicos. Temporley volvió a marcar antes de los 20, volvió a hacerse muy ancho en el primer tiempo. Y a diferencia de que con Platense, un partido que yo lo pongo en una suerte de espejo, Temporley jugó mejor. Temporley tuvo un muy buen primer tiempo. Porque si bien Atlanta al final se va despertando, cosa lógica, cosa segura, Temporley pudo haber marcado el segundo mucho antes, inclusive después del gol tiene dos jugadas claras. ¿A dónde voy con todo esto? Sí, el empate en el 87 duele y mucho, molesta, no es lo que uno pretende. Pero la realidad termina siendo mejor. El bosque no tapa al árbol. El árbol tiene flores y está bien. Y va a llegar al final del campeonato con mucha fuerza. Y sin ninguna duda, uno el martes que viene pretende llenar el Belanger, pretende que el teatro esté mejor que nunca, porque quiere terminar el año ganando y quiere terminar el año todavía con la chance de ser puntero. Porque Atlanta tiene un partido muy bravo en esa última fecha. Y porque, en definitiva, las posibilidades están. Atlanta no es ningún cuco, lo demostró el martes pasado. Y Temporley sabe moverse en aguas pantanosas. El segundo tiempo fue quizás la catarsis que no se hizo en otros partidos. O por lo menos la suerte terminó golpeando como no golpeó en otros partidos. Y Platense vuelve a ser el ejemplo más próximo. Frente al Calamar, las varias que sacó Matías Castro en el arco de las vías de la cancha de Platense, esta vez un error justo de él y Alarcón, que venía siendo un partido extraordinario, donde la dupla de centrales se movía muy bien, terminan dándole el empate barra triunfo a Atlanta, porque así se festejó en Villacrespo. Primero por no cortar el envión, que si bien ya venía cortado porque habían perdido con Morón, se sabía que Temporley iba a venir a ganar al centro de la Ciudad de Buenos Aires. En resumen, para no meternos con el fútbol, porque sé que va a haber mucho de fútbol en esta mesa, sé que va a haber muy buenas voces, va a estar cargado y encima tenemos la posibilidad de dos entradas. Bueno, todo lo que los jueves previos a un partido en el Beranger nos trae. Vuelvo a quedarme con esto. Nos dolió el empate a los 87. Pero no nos duele la situación en sí. Y no quiero de vuelta, me peco en repetirme, no quiero caer en la banalidad de firmar un empate. Pero este Temporley pudo haberle ganado al mejor, por lo menos en puntos, y tenía espalda, y mucha. Y quizás, si en esa última jugada donde este chico, el debutante Olivera, marca el empate, si no hubiera existido, o esa situación hubiera sido más larga, hoy estaríamos hablando de un triunfo y de la punta solera. Me voy con lo último que dijo Perazo en conferencia de prensa, ahí con los medios, donde estuvieron, por parte de identidad, Juan Pablo y Gabriel. Muchachos, este equipo estaba ante último. Lo pusimos segundo, tercero, ahí, en la lucha. Hoy tercero por goles. Ya está clasificado a la Copa Argentina, y con este panorama tiene muchas chances de entrar en un reducido de acá a seis meses. Más no se puede pedir. Me manejo en esa salsa, y creo que es lo más coherente, donde quizás ese bosque, que intentaba tapar el árbol, esta vez el árbol sacó pecho y se toma, y va con la Perazo. Arrancamos de esta manera de identidad de la Solera Radio, insisto, 119 programas al aire, una noche más que no deja de ser especial. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasada de la editorial, tiempo de las presentaciones, como solemos hacer todos los jueves. Antes, saludo a la gente de la parte gráfica. A propósito, recién lo nombré en el laburo que está haciendo en las canchas, al gran araña Gabriel Gómez, que hace un muy buen laburo en cuanto a vestuarios y demás, acompañando a Juan Pablo en este caso. Así que, ya po para él. Insisto, las chicas que están en la parte gráfica, los demás muchachos de este grupo que cubren entrenamientos y demás, así que mucho laburo y bueno. Ya me meto en la mesa. Está a mi derecha, trajo una remera de Los Redondos, no sé qué atrás, tiene un problema en la oreja, me parece que está tomando dimensiones desconocidas. El chat ya Facundo de Salario, ¿cómo le va bien? Y aquí, saludo grande para vos, para toda la mesa, para los oyentes. Sí, la remera de Los Belitos, uno de los discos emblemáticos de Los Redondos, así que bueno, acá estamos haciéndole el aguante. Y bueno, comentar un poco que estaremos hablando de los pocos deportes amateur que están cerrando el año, con muy buenas noticias, donde las chicas más que fueron campeonas. Así es. Ya estamos en esos detalles. Y bueno, obviamente, todo el análisis que dejó el partido ante Atlanta-Villacrespo, y también pensando en lo que será el martes ante Ferro. Del otro lado del vidrio está Martín, a quien saludamos, y le deseamos muy buen laburo, está arrancando en el tema, así que que sea con la mejor. Enfrente mío, el Mainz productor, viene siempre ahí con la lengua afuera. ¿Cómo le va, Maneo Cerrato? ¿Bien? ¿Cómo está, Iña? Muy buenas noches. Sí, hoy estamos bien igual, ¿eh? Venimos a la torre, pero estamos aguantando. Se están acumulando multas, ¿no en ese auto? Sí. No dicen que sí, eso es grave, porque hay que venderlo después. Bueno. ¿Cómo viene la noche hoy, doctor Cerrato? Bien, con muchísima información, con protagonistas importantes que tienen que ver con la actualidad de Temperley, tanto con lo que es su actualidad, si se quiere grupar, y que le importa al hincha, como también con sus protagonistas. Me parece que tenemos bastante repartido en cuanto a eso, las entrevistas, en cuanto a los temas que vamos a estar tocando hoy, con el partido de Atlanta, que casi que nos pisa, porque lo tuvimos dos partidos atrás nada más, y con lo que se viene también, ya en el cierre de este semestre que tanto nos ha dejado, y déjame rescatar el buen gusto musical que hay en esta mesa. No sé si lo digo por usted, pero creo que acá hay una mayoría ricotera que me parece que está bueno hacer la nota. No, está bien, yo lo respeto y bueno, así estamos. ¿Cómo le va, doctor Magri? Otro más. Buenas noches. Buenas noches para toda la mesa, oyentes y allegados. Ah, bien. Nada, muy bien, muy bien, bueno, yo por mi lado sigo contento por los resultados futbolísticos, por el partido frente al Atlanta, que vamos a estar hablando, vamos a estar debatiendo, vamos a estar intercambiando opiniones, ya veníamos un poco con el productor ahí a las piñas en el auto, pero bien, 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 positivo, esperando el último partido del torneo y como local, anteferro, con muchas novedades, como estuvieron hoy en las distintas redes sociales de identidad solera, así que bueno, con muchas pilas. Con lugar y fecha de pretemporada. Exactamente. Eso es un dato no menor que se habla de previsión porque es muy temprano y ya se sabe eso, me parece que ahí está la mano un poco del entrenador. También obviamente saber que no va a haber dos jugadores puntuales en este esquema y cuando hablamos de este esquema hablamos de la parte baja, que es prioridad del mismo entrenador, del mismo Walter, pero bueno, son todos temas para ir desarrollando en estas dos horas que ya están acotadas de identidad solera radio. Tiempo de la consigna, querido Facu, porque hay dos entradas que se van y la gente quiere participar, ¿no? Exactamente, ya está colgada hace un par de horitas en nuestras redes sociales. Preguntamos, determinar el año en zona de reducido, ¿cómo considerás que ha sido el semestre de TEMPARLAKE en el campeonato? Pusimos tres opciones que eran aceptables, bueno, excelente, así que bueno, ya hay gente comentando por el par de entradas, después si querés leemos algunos de los comentarios más adelante. cantame las redes para aquel coleado que no sabe. Dale, nos pueden seguir en Twitter como arroba y de GTPARLAKE, en Instagram y de Gasolera, Facebook y YouTube como Identidad Gasolera y nos leen a diario en www.identidadgasolera.com.ar Señores, hacemos un pequeño break, ya venimos con el fútbol que es el primer tema del programa, estuvimos en Villa Crespo y lo vamos a estar describiendo. ¡Gracias! Tu vestido eléctrico me dio tus bailadas y vestidas shake it, shake it, shake it, shake it, baby Bueno, ocurrió el martes a la noche, decía recién Mariano que pasaron dos días y ya tenemos posibilidad de hablar, no quedamos tan lejos como en otras oportunidades. Partido yo en algún titular lo puse como una final de verano anticipada porque eran dos que tenían chance de liderar como se dice en Europa el campeonato del medio. Sí, fue eso. Tom Parley lo jugó como una final, me parece que el primer tiempo lo jugó muy bien y Atlanta viene en caída. El bohemio viene en esa situación de que se acomodó en la punta y después dejó estar un poco las cosas, se termina acordando tarde, le sale bien porque bueno, le termina saliendo bien, no fue una derrota para ellos, pero en el global me parece que el debe se lo termina quedando el local, más allá que esa última amargura propia del momento porque insisto, yo me fui a dormir tranquilo, nos la llevamos a turdera. Estuvieron en la cancha Juan Pablo y Gabriel, lo dije hace un ratito y creo que mejor ellos que nosotros para hablar del fútbol, un partido insisto que arrancó bien, ¿no Juan? Sí, coincido con vos, me parece que la mayoría coincidimos que Temperle hizo un muy buen primer tiempo donde me parece que presionó en todos los lugares de la cancha, se hizo local, hizo su juego, llegó con peligro al arco defendido por Rago que fue expulsado en ese segundo tiempo, llegó el gol, otra vez, es una constante del equipo de Perazzo abrir los partidos en el primer tiempo, comenzar ganando, que es importante, para la forma de juego que piensa Perazzo con este plantel, quizás con otro plantel armado por el entrenador estaríamos viendo otra cosa, pero es el plantel que le tocó, a mi forma de ver las cosas y hace varias fechas lo dije en esta mesa, este plantel para mí estaba para pelear mitad de tabla, está dando más de lo que puede dar a mi entender, a mi entender, quizás otros me dicen, me dirán lo contrario o esperaban algo más de este plantel, pero me parece que Temperley fue superior en el primer tiempo, como dije, abrió el marcador, lo justificó y pudo haber marcado otro gol, si vamos al caso una muy buena jugada por derecha de Mauro González que termina habilitando para Lucas cuando un ciel que la tira por arriba, otra jugada de Mauro González por izquierda, también un remate que quizás la jugada pedía un disparo cruzado, pero fue donde estaba el arquero que termina sacando al córner, son dos situaciones claras que si Temperley hubiese conquistado, hoy quizás estábamos hablando de una victoria. y además claro, podemos buscarle el pelo al huevo como se dice para quedarnos conformes o salir tranquilos pero la realidad es que salían solas las jugadas y se notaba también en ese paso atrás de Atlanta, en esa posibilidad del local de retroceder ante el agobio del rival, era claro el esquema. Sí, en el primer tiempo buenos rendimientos me parece de Alarcón en el fondo, muy firme en las jugadas que le tocó marcar, cortar, Fattori me parece que distribuyó muy bien el juego, un bombero en la mitad de la cancha. ¿Yo puedo decir una cosa? Sí, ¿cómo no? Vamos, te tiro una idea para que trabajes vos tranquilo después, productor. Fattori fue el jugador ¿es el mejor del semestre? Es una buena pregunta para la semana que viene. Por eso, va a trabajar, medio visto bueno. Sí, pero creo que sí, que está en el podio. Me parece. Laburante. Sí, 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 trabajador y también un jugador muy completo en la mitad de la cancha. Ha dado vuelta, creo que le hizo bien el doble cinco, ¿no? También a Fattori se complementa muy bien con Ibañez, antes con el polaco le tocaba jugar solo en la mitad de la cancha como mediocampista central y creo que se nota y mucho. Y también ha cambiado el equipo y eso también se nota en los rendimientos de otros jugadores. Por la forma de jugar por la forma que se desarrolla el primer tiempo sobre todo Temperley creo que hizo que varios jugadores crezcan. Después, para continuar con los buenos rendimientos en el primer tiempo, Mauro González me parece que fue importante a la hora de su juego, ¿no? Este juego de calidad que tiene, de encarar, de generar peligro al arco rival, de abastecer también, me parece que es un jugador importantísimo en este tiempo. Nombraste vos las dos jugadas y las dos jugadas tuvo que ver, la que Valdunciel la tiró por arriba y la misma de él. Sí, exactamente. En contrapartida al segundo tiempo, pero me parece que, a ver, es lógico de este equipo de Walter Perazzo. Porque, como venimos diciendo, se hace un desgaste diferente que, no sé si sorprende, pero deja de lado el trabajo que puede hacer el rival. No es la primera vez que pasa esto en Temperley. Pasa con Morón, pasó con Platense, pasó con Mitre. Que está Perazzo es una constante y los números así lo afirman. O sea, en la mayoría de los partidos, si no me equivoco, en todos de estos ocho partidos de Walter Perazzo, Temperley abrió el partido en el primer tiempo y eso tiene que ver con el desgaste que hace el equipo. Todo el equipo, no dos o tres jugadores. Y creo que eso tiene que ver con el segundo tiempo, va de la mano. O sea, ese desgaste creo que es lógico que no se pueda mantener en la segunda etapa. Que hay que tener en cuenta que Temperley tampoco se cuelga del travesaño. Temperley muestra en la segunda mitad un juego de contragolpe que apareció. Temperley no es que no tuvo chances y se colgó del travesaño. Te agrego una más, vos me nombras dos. No, yo te agrego tres porque está la de Messiniti por izquierda que la pica y la pelota se va cerca. Hace lo que tiene que hacer no sale a ver. Sí. Después está la corrida de Martini centro para Messiniti y la de Asís. Que termina la expulsión de Barcelona. Son tres jugadas claras que falta la última pincelada porque, a ver, estamos hablando de la definición de Messiniti que la pica y la pelota se va a un metro. Mala definición. Bueno, la ponemos mala definición. Centro de Martini lo mismo, no llega por 50 centímetros a empujarla. Y después la de Asís, que la adelanta, el arquero sale, que para mí es infracción y después se da la roja. Entonces, son tres jugadas que de concretar una, estamos hablando de un 2 a 0, donde Temperley entre comillas podría cerrar el partido. Una opinión para mí, yo creo que con un 2 a 0 se termina el partido ahí. Sí. Porque Temperley sabe replegarse bien, aguantar los partidos y a ver, Atlanta tampoco fue un torbellino para Temperley. Lo que sí pasó con Platense. Yo creo que Platense Temperley la pasó mal en el segundo tiempo. Le cascoteó el rancho y apareció Castro en su momento, pero aparte de Castro, Temperley la pasó mal. No fue el caso de Atlanta. lo que da bronca quizás en los propios jugadores, en las caras de los dirigentes, en los hinchas, pero tiene que ser medida la crítica y tiene que ser en un contexto. Lo que da bronca es perder faltando tres minutos, perder los dos puntos, ¿no? Que Temperley tenía la victoria en el bolsillo ante el puntero en un error que es de Temperley. Si me dan el lugar para la opinión, me parece que Fernando Alarcón se confía un poco de la salida. Pensó para mí que Castro estaba más cerca de la jugada, se duerme en ese instante y creo que el delantero lee muy bien la jugada y mete la patada y la pelota entra, no sé, 30 centímetros del palo. Ahí es el instante donde se termina la suerte para Temperley. Porque esa pelota o el delantero no la puntea de esa manera o pega en el palo y se va. O hay un segundo distancia de Castro. Pero bueno, a ver, la suerte en costado, primero está el error y bueno, yo creo que esa está la bronca. Ahí está instalada la bronca. Volviendo a esto último, también pensando en lo que fueron los partidos anteriores, era un partido que venía muy tranquilo porque Atranta, como decías vos, no era un equipo que estaba atacando mucho más allá de alguna situación de Nero López o otra que tapó Castro no había generado mucho y también está esa bronca porque si bueno, era un partido que se estaba llevando tranquilo, ya faltaba poquito y aparece esa desconexión en el fondo que termina en el empate y después bueno, ya con el tiempo justo no se pudo hacer mucho más para revertir el resultado. Sí, dijo el Negro López, chapó al Negro López. Yo no me quiero enganchar en eso. No, pero perfecto. la verdad que gritó el gol, todo, pero bueno, el jueves lo tuvimos. ¿Hubo críticas a eso? Sí, no leí nada. No leí nada. Sí, sí, hubo críticas. Un desperdicio de ideas porque la verdad, muchacho. El Negro López estuvo hablando el jueves pasado acá y yo lo felicité porque muestra un compromiso y una profesionalidad que no lo escuché muchas veces. Más allá de que se encha de Temperley que tenga muchos goles con la camiseta de Temperley haya logrado ascensos, me parece que siempre se manejó con respeto y él está defendiendo toda la camiseta. Te digo una cosa más, si él tiene en la cabeza algún día volver a Temperley y hay un partido que la tiene que romper, es con Temperley, muchacho, 2 más 2 es 4. Digo esto porque yo lo vi en el partido y era el típico que te embarraba la cancha, que te la complicaba, pero vos sabías que era López, que en el fondo era un, no te digo personaje, pero era López, así que me acordé de eso y hasta me divirtió por algún momento. Cuando todos nos ponemos locos por esas cosas, el negro López tiene una una carta bajo la manga. Yo para terminar un poco el análisis sobre el partido frente a Atlanta, dos cositas que lo tomo como una crítica constructiva. A partir de la expulsión de Gonzalo Asís y el arquero de Atlanta ingresa un defensor central al arco. Entonces, está bien, yo creo que esos últimos 10 minutos Atlanta fue en busca del empate en ese momento, pero me parece, bueno, obviamente Temperley estaba lejos del arco, pero hubo jugadas que merecía un disparo directamente al arco, buscar centros, complicar la situación, que no es fácil, o sea, un jugador de campo obviamente no es lo mismo que tener un arquero suplente, me parece que le faltó esa picardía y también me hubiera gustado tener algunos minutos más a Mauro González en cancha. El primer cambio fue a los 20 minutos, me parece que con el ingreso de Roberto Brum que a mi entender le falta rodaje, le falta fútbol, no lo vi bien con la pelota, lo vi un poco lento y me parece que Temperley ahí perdió lo que tenía con Mauro González. Quizás no era el cambio, quizás Walter Perasso lo vio bien para jugar y para reforzar la mitad de la cancha, me parece que perdimos a ver... Iniciativa. Iniciativa y un jugador que tenga más la pelota aparte de Fattori. Si lo sacaba lo ponía a Ceddy Lorenzo. Cambio que se ha hecho. Sí, sí, varias veces, varias veces. Buscó un medio más... Combativo. Combativo. Pero bueno, son dos cosas a mi entender muy personal, constructivas, no es una crítica a matar... La primera cae de Perogruz. Vos tenés un arquero no jugador que no ataja. No, a ver, hay una jugada que creo que fueron el último tiro libre que tiene Temperley que en vez de tirar de la olla la abren para el medio. Esas cosas, ¿no? No sé qué pensaron en el momento, ellos son los que están adentro de la cancha. El efecto River pesaba, me parece. Claro, claro, pero yo me imaginaría un centro de la olla, un rebote que te queda ahí, un disparo afuera, claro, fuera del área. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que en cuentas un poco lo que yo dije en la editorial y lo que dijo Juan desde el Vamos, vuelvo al ejemplo del bosque y el árbol, ¿viste que dicen que el bosque no tape el árbol? Se dice así o al revés, no sé cómo dice. Creo que ahora funciona al revés. Este resultado... El árbol no tape el bosque. Bueno, ahí está, perfecto. Necesitaba un catedrático que me lo me dice. Estamos mal con eso, pero bueno, bien. No, me refiero a que este partido o este resultado final no tape los otros 80 minutos porque creo que en definitiva a Temperley. Es que no es el resultado la forma, como decimos nosotros, porque el resultado al principio, sacar un punto de Villacrespo, no es un mal resultado. El tema es que te duele la manera que te pasa por un error infortunito. Digo, Alarcón había hecho un partidazo, justo tuvo esa jugada desafortunada en donde para mí no decidió bien y termina viniendo el gol de Atlanta de una manera que parecía que iba a ser complicado que llegue de otra manera. Más allá de que me parece bueno lo que marca Juan del hecho de que para mí no salió demasiado pronto quizás González, quizás Temperley debería haber apostado más a un jugador de ese tipo, picante, rápido, agresivo, como para poder de algún contraataque terminar de liquidar el partido. Más allá de que Temperley igualmente tuvo las chances como para poder terminar de desentesear el juego. Incluso, bueno, la de Bandurciel creo que todavía se sigue lamentando de todo el mundo porque fue una jugada abajo del arco, así como Bandurciel también hizo un golazo antes. Y a mí me parece también que este momento de dulzura desde que está Walter Perazo estábamos mal acostumbrados porque veníamos cinco victorias en fila, hace ocho que el equipo o siete que no perdía antes del partido con Atlanta y eso te lleva a querer más, a pedir más y bueno, vos ves un empate y decís pero pará, empatamos con el puntero, estamos a tres, cuando quedan dieciséis partidos en juego, los objetivos están sobre la mesa, uno mira para atrás, la Copa Argentina, claro, a ver, ¿cuánto nos costó la Copa Argentina? uno puede hacer un análisis, tener críticas sobre un momento del partido, pero me parece ya cuando cruzas la línea y te metés con otras cosas que no están dentro del contexto la estemos pifiando. Bueno, eso lo hicieron en el, eso pasó en el partido contraindependiente y ganamos base, así que imagínense. Gente, tanda, vendemos un poquito y venimos con la primera nota importante, quédense ahí porque está muy buena. PIXERIAS DEL SUR con la mayor variedad de pizzas y empanadas de zona sur. PIXERIAS DEL SUR te ofrece más de 30 variedades en empanadas y pizzas. Pasa por Almirante Brown 3.779 Temporate o hace tu pedido al 4292 9554 abierto de martes a sábados de 11 a 14 y de 19.30 a 23 horas. Domingos de 19.30 a 23 horas. PIXERIAS DEL SUR siempre es una buena excusa para juntarse. Por eso, desde hace más de 27 años llevando las mejores pizzas y empanadas a tu mesa. La number one kiosco de paso por Monte Grande es inevitable que no pases gaseosas, chocolates, bolsinas, helados y para comer snacks, surtido de galletitas y los mejores panchos de zona sur en Alén y la plaza. Atendidos por los que saben qué mejor lugar que la number one un kiosco muy de barrio. En Don Pino Temperley encontrarás todo lo que podés necesitar en muebles, bolchones y somiards. Esperamos en Ipholio y Grigoyen 10.881 Temperley o si no consulta nuestra página web www.dompino.com.ar Autoservicio María la mejor calidad con los mejores productos y precios de la zona en 14 de julio 702 Temperley Este abierto de lunes a sábado Autoservicio María desde hace 44 años atendido por sus dueños Estás escuchando Identidad Gasolera Los sonidos del Club Atlético Temperley Este mundo esta empresa este mundo de hoy que te esnifa la cabeza una y otra es una línea y otra línea y otra línea y otra línea más voy cumpliendo como puedo yo trabajo acá y te esnifo la cabeza cada día más cada día más y me esnifa la cabeza y nada ni nadie nos puede nos puede parar vos crees en el más giro el más pronto variado aquí el animador del juego el condimentador estás buscando un pequeño infierno para vos donde soportar el fuego de mierda que te oí y te esnifa la cabeza cada día más cada día más y me esnifa la cabeza y nada ni nadie nos puede nos puede parar seguimos con identidad sobre radio 21 a 40 ya se nos va la primera hora vuela esto el largo análisis del partido contra Atlanta nos coincidía en un tema del buen trabajo de un jugador en el primer tiempo bueno fuimos a buscarlo lo molestamos y lo llamamos Mauro González buenas noches te salude Iñaki y toda la banda ¿cómo andás? hola Iñaki ¿todo bien? ¿cómo andas? ¿todo tranquilo Mauro? todo bien bueno me alegro mucho más relajado descansado del partido frente a Atlanta ¿cómo terminó la cabeza de aquel encuentro en Villa Crespo Mauro? un poco bajón porque bueno esperamos con gente de que si ganamos íbamos a ganar primero pero pero nada hoy hablando con el grupo un poco más tranquilo quizás nos dimos cuenta de que no perdimos ni una final la vivimos así pero no perdimos nada porque esto es largo todavía y tenemos una revancha este fin de semana va el martes así que que nada tranquilo y tratando ya de preparar el partido contra Ferro y terminar el año de la mejor manera está bueno está bueno eso que dijiste ¿cómo es esa charla con el plantel sin entrar en intimidades pero digo con los nervios más tranquilos o con los pies pisando pasto con calma digo ¿cómo es esa charla en cuanto a las presiones que ustedes mismos se imponen? sí bueno cuando cuando juegas el 13 de partido siento esos nervios antes de jugar el partido cuando jugamos contra Independiente con los chicos ya hablábamos que teníamos ganas de que llegue el martes para jugar con Atlanta porque porque no jugábamos muchas cosas pero pero nada hoy hablando viste nosotros después del partido estábamos muy bajoneados porque sabíamos que si que si ganábamos estábamos primero pero creo que se dio al final del partido ¿no? ellos nos festejaron como como si hubiesen ascendido ¿no? y eran los punteros del campeonato pero bueno nosotros estábamos tranquilos y vamos a tratar del martes cerrar el año de la mejor manera y esperar que ellos pierdan completenses si que tienen un partido bastante importante chivo que ustedes lo pasaron y con creces en aquel triunfo en Vicente López Mauro ¿cómo te sentiste en el primer tiempo? ¿se te vio bien? ¿se te vio decisivo? esa chance que no pudiste concretar se te vio molesto por eso también pero es como que este este momento de Temperley a vos te permite también tener tu momento ¿no? no quizás el momento lo estamos pasando todo ¿no? porque estamos jugando muy bien creo que el equipo sea yo y está haciendo lo que hace lo que pide el técnico hace varios partidos que creo que el equipo viene funcionando bien entonces hace que que el equipo tenga confianza y yo quizás que venía sin esos minutos el año pasado pueda sumar y cada vez sentirme mejor porque la realidad cada vez que que juego bien y eso me genera mucha más confianza y cuando entro a la cancha entro tranquilo hace mucho no me sentí así creo que lo dije varias veces y nada me pone contento porque cada vez que entro a la cancha mi compañero me brinda mucha confianza también de parte del técnico entonces a mi me me deja tranquilo Mauro buenas noches te habla Juan ¿cómo andás? Hola Juan ¿todo bien? Todo tranquilo Mauro justamente Iñaki recién te preguntaba sobre el primer tiempo sobre esa jugada que tuviste después del gol el zurdazo que saca el arquero y que vos te enojaste te reprochás ¿pensabas definir de otra manera? No siempre los chicos me cargan porque yo le pego fuerte a la pelota y me dicen que no todo es fuerza ¿viste? pero pero nada vi el partido y está mi novia acá este tío lo vi miles de veces y no no podía creer como había errado el gol ese pero bueno son cosas del partido pienso yo que que tuvimos muchas situaciones como para liquidarlo y terminar el partido en el primer tiempo pero pero nada es fútbol y y una desconcentración faltando nada te deja con las manos vacías así que que nada lo tomé con tranquilidad pero pero bueno yo sé que ahí no puedo no puedo fallar así que que nada voy a tratar de de llegar el fin de semana y quizás tomar un poco más de calma a la hora de definir en la semana previa con el bohemio y también durante el partido ¿fue un partido especial para vos por tu pasado en Chacarita? no no yo no jugué en Chaca pero no tampoco lo tomé tan tan personal yo ahora estoy acá en Temple y y trato de vivir todos los partidos de la misma manera tratar de sumar se sumó un punto es importante porque también seguimos ahí arriba desperdiciamos una oportunidad porque creo que todos los equipos que venían peleando con nosotros nos sacaron buenos resultados y quizás nosotros con una victoria no íbamos a aprender ahí arriba pero bueno hay que seguir trabajando no queda otro Mauro en las redes sociales después del partido hubo algunas críticas de la forma de cómo jugó Temple en el segundo tiempo vos entendés eso lo que habla el hincha lo que comenta que quizás el equipo está para otra cosa en el segundo tiempo ¿cómo tomás eso? sí sí no te voy a mentir vi las críticas que había en las redes sociales pero pero bueno los partidos a veces se plantean de esa manera quizás nosotros en el primer tiempo siempre hacemos mucho desbaste y quizás el segundo tiempo jugamos de esa manera pero tampoco se cuestionan cuando ganamos quizás hoy porque empatamos con Atlanta se critica la forma de jugar pero bueno hay que ser conscientes que nosotros de visitantes siempre jugamos de una manera y quizás creo que nos fue nos fue bien y esta vez nos fue favorable y hay que ser realistas que también el rival juega así que que nada nosotros estamos tranquilos porque creo que salimos a la cancha tratamos de darlo mejor y y nada si hoy quizás esa desconcentración que tuvimos al último no hubiese sido así y hoy estaríamos hablando otra cosa Mauro Mauro acá Mariano te habla consultarte un poco a corazón de lo que venimos hablando de la manera de jugar que viene teniendo Temporley ha tenido siempre una coherencia digamos en los planteos Temporley de mantener un estilo de salir a presionar a buscar el resultado conseguir los goles que los han conseguido casi siempre en los principios de los primeros tiempos después cerrarse bien y dejarle poco espacio a los equipos rivales en los segundos tiempos ¿pensás que a partir de lo que puede ser ahora tener un Temporley que a partir de lo que se viene pensando ya en lo que puede llegar a ser el segundo semestre va a tenerlo en condiciones distintas a las que fueron el comienzo de Walter Perasso ¿eso puede llegar a jugarlo? ¿es una mala pasada de lo mental el verse peleando el campeonato el verse en otras condiciones digamos con respecto a sus posibilidades de pelear por un ascenso o cómo se trabaja desde lo mental para no abandonar la idea y seguir trabajando de la misma forma? No, no hoy mismo estábamos hablando también con el técnico de que pensamos de que la segunda parte del campeonato va a ser la más difícil porque ya quedan pocas fechas y ya se se ven los descensos y quién haciende y quién no y quién está reducido y pienso que también ningún equipo te va a regalar nada pero nosotros como siempre lo dije nosotros vamos paso a paso no pensamos en el próximo partido si no vamos al partido que viene lo trabajamos tratamos de sacar el mejor resultado y a la otra semana trabajar en otro partido no pensamos en el más allá entonces nosotros estamos tranquilos confiamos en la idea nuestra creo que nos hizo nos hizo un un clic en la cabeza quizás Walter hoy entonces tratamos de de hacer lo que pide el técnico y tratar de salir de la cancha y creo que nos está dando resultados entonces no hay que hacerse la cabeza ni si estamos abajo si estamos arriba es como digo yo vamos en el día a día y no pensar en el más allá porque eso nos confunde y hoy nosotros no miramos la tabla sino en el día a día y tratar de dejar a Tempel en lo más alto creo que tenemos buen equipo quizás nos faltaba esa confianza que no la teníamos pero pero nada estamos tranquilos y confiamos en nosotros Mauro te pregunto algo de la intimidad si querés me lo contestás si no o no uno ve a a pedazo tranquilo en la previa en los partidos cuando habla habla con nosotros en la radio nos dice que va a comer a la noche es de pegar algún grito en el entretiempo y acomodar las fichas o siempre sereno no no es como como hace la cancha es totalmente sereno la verdad que a mí me sorprendió porque es un técnico que no grita porque hay veces que como en todos los partidos uno no juega bien y yo pienso que cuando uno juega bien capaz que necesita esa voz de mando que mande pero pero no él siempre nos transmite tranquilidad entonces creo que tampoco hay que gritar pero pero bueno eso a nosotros nos da confianza porque él nos respalda mucho y entonces hace que nosotros cuando estemos en la cancha estemos tranquilos lo mismo cuando los chicos están en el banco y les toca entrar entran de la mejor manera entonces eso a la vivienda del grupo que estamos bien entonces que nada estamos bien así bueno mi última pregunta y te vamos a te liberamos Mauro y gracias por este rato digo ya tenés pareja para los penales que se van a hacer para Enzo o todavía estás buscando un arquero bueno no sé ahí tenés dos en el plantel quizás balar con Mauro no no sé se me ocurre ¿cómo viene la mano con eso? mi novia se ríe porque porque el otro día me dice bueno te anoté para los torneos penales porque los cerrás siempre no tengo la cabeza en el torneo así que no no me voy a presentar me voy a dar una mano quizás sentado pero no voy a ir a jugar tengo tanta buena suerte yo que no voy a ir a jugar está muy bien Mauro bueno no era con doble sentido quedate tranquilo era simplemente metimos el dedo en la llaga le di cuenta la pregunta todos con tranquilidad ya buenísimo buenísimo bueno ya no me entran balas bueno Mauro gracias por este rato con nosotros por la onda y toda la suerte el martes volveremos a molestar luego dale dale muchísimas gracias a ustedes le mando un abrazo grande abrazo Mauro pasaba Mauro González por el aire de Identidad Gasolina Radio ya venimos dale las voluntrinas de Plaza de Mayo observan la gente desde el mismo árbol y al llegar el verano cuando la ciudad se pobre de flores viene y va las bolondrinas las bolondrinas las bolondrinas de Plaza de Mayo estamos de vuelta en realidad fue un separador se dice en radio productor esto algo para si un separador está muy bien muy bien dicho técnicamente radio 1 y 2 de la carrera bueno alguna vez lo hicimos en la U allá lejos y hace tiempo Facu querido repitamos la consigna que va a dar dos entradas y contame alguna alguna opinión de la gente del hincha dale preguntamos de terminar el año en zona de reducido como consideras que ha sido el semestre de Tampa Bay en el campeonato de la primera nacional opciones aceptable bueno excelente nos damos una vuelta por nuestra cuenta de Facebook donde ha comentado mucha gente tenemos a Patricio Garrillo que dice excelente de los resultados porque el objetivo era estar entre los que ingresan al reducido falta un poco más de fútbol a la hora de defender cuando hay ventaja nada más pasamos a Tomás Ramírez que dice en esta última etapa excelente y déjame darte el último por ahora Leandro Bubola dice muy bueno desde que llegó Perazo para excelente faltaría no sufrir tanto en los segundos tiempos supongo lo que hablábamos de la crítica recién y nos da pie yo creo que ha sido justa la última apreciación hay varias parecidas es también lo que hablábamos lo que hablaba Juan recién en el comentario del fútbol es el gran debate que divide el hincha de Tampa en la cancha también ve este tipo de opiniones me voy a ganar de enemigo a mucha gente con esto yo creo que es es buscar el debate por buscarlo a veces está bueno la cuestión futbolística que ahora vamos a hablar porque hay un condimento futbolístico eso es inevitable plantearlo como una situación trascendental o crítica del momento no es un error pero está claro que va más allá incluso del hincha de Tampa es un debate universal del fútbol siempre está planteado en esto de el hincha que quizás no le gusta desde lo estético o desde un poco porque uno habla de un lugar quizás no te gustan los equipos que toman esa decisión de defender unos metros más atrás más allá de que después se ven los resultados o no si termina sufriendo o no yo creo que Temporley ya empezando un poquito con este debate en la mayoría de los partidos salvo alguna excepción como hablábamos el partido con Platense por ejemplo no ha sufrido a pesar de meterse unos metros más atrás muchos embates de su equipo rival todo lo contrario es más ha sabido controlar los partidos incluso ha sabido liquidarlos en más de una ocasión por ejemplo jugando como local se me viene a la mente el partido con Morón Independiente Rivadavia digo hubo varios partidos en los cuales Temporley se paró a Grede en esa posición y no porque lo obligaron y lo llevaron a esa posición y se supo manejar como pez en el agua igualmente a mí me parece que es válido el debate de los hinchas que buscan tener esa respuesta de por qué Temporley no hace el mismo juego que hace los primer tiempos por qué Temporley no se para más adelante o por qué Temporley no tiene otro juego en el segundo tiempo porque se cree que tiene jugadores para más es válido el debate pero hay que sostenerlo la respuesta el por qué y yo creo que recién hace minutos Mauro González claro como pensamos bueno quizás podemos coincidir o no en este caso coincidimos con Mauro González antes de sacarlo al aire estamos diciendo que es muy difícil mantener el ritmo o lo que propone Temporley en el primer tiempo ese desgaste que tiene pasándolo al segundo tiempo a ver cómo se puede contrarrestar cómo se puede quizás mejorar o que lo que el crítico en este caso que pide que juega de otra manera cómo se puede llegar a equiparar el primer tiempo con el segundo tiempo bueno puede ser con otros cambios quizás no jugar tan de una forma que sea menos castigado de lo físico en el primer tiempo graduar esa intensidad que tiene Temporley pero me parece que le está dando resultado a Temporley ahí está el tema porque somos reiterativos ¿no? Temporley abre los partidos mete el primer gol y eso no es poca cosa me parece perdóname Mario yo te dejo sé que querías hablar vos diste en el blanco diste en el justo esto muchachos vuelvo a pelearme con todo el mundo vamos a lo que funciona vamos a lo que sirve a lo que rinde vamos a lo que nos da el objetivo el objetivo que era Copa Argentina el objetivo que era terminar entre los cuatro vamos a eso y esto hoy es lo que nos da esos objetivos podemos hilar fino si tenemos que sufrir o no eso ya es natural es ADN pero yo vi muchas cosas pasar prometimos muchas cosas el plantel anterior prometía muchísimo más prometía una carga de fútbol emocional eran jugadores del ascenso eran de 16 tipos de 20 tipos estábamos hablando de 11 que eran de estirpe eran de lo mejor del ascenso venía cualquier equipo cualquier periodista acá y decía no pero jugar con Temporley mamita que equipo que tienen quieren volver a primera y como no fue hagamos balance entonces digo y yo te dejo yo me muevo en lo que funciona en lo que me rinde y esto a Temporley le rinde hace 8 fechas que le rinde 6 triunfos y 2 empates todo tuyo y cuanto a eso justamente que venía diciendo Iña lo que venía diciendo Juan dos cosas vos cuando mirás como funciona el equipo mirás como funciona defensivamente si recibe muchos goles como funciona el ofensivo si es un equipo que tiene gol si es un equipo que genera situaciones de gol y en las dos cosas Temporley viene funcionando bien digo después después hay que ver si te gusta más te gusta menos algunas cosas vemos los detalles pero Temporley ha bajado y esto es estadística pura ha bajado el tema de los goles en contra de una manera totalmente diferente a como venía jugando cuando estaba con Cristian Aldirico como técnico más allá de las virtudes y los defectos de cada uno y en ataque ha mejorado muchísimo también ha potenciado todo Temporley en cuanto a equipo funciona como equipo después nos puede gustar más nos puede gustar menos pero como equipo lo que se dice jugar bien después es subjetivo para algunos jugar bien es solamente digamos dar 25 toques antes de hacer un gol pero me parece que jugar bien principalmente pasa porque el equipo funciona y eso hoy pasa en Temporley y creo que incluso hay partidos en los cuales Temporley ha tenido las chances de poder liquidarlo antes y quizás hoy estábamos hablando de una victoria de Temporley sobre la 30 porque tuvo las chances también para hacerlo y estaríamos nuevamente tirándole flores y coincidiendo totalmente con lo que ha hecho Walter Perazzo entonces me parece que a partir de lo que viene siendo funcionamiento hay que pararse para poder analizar a Temporley las opiniones son todas varias perdón bien lo dijiste ahí lo dejaste en la punta de la lengua Temporley no quiere cerrar los partidos porque no puede puede pero por ahora no le sale hay veces que el plan no te sale a la perfección el plan que tiene perazo partido a partido en la cabeza lo que puede hacer con este plantel lo que dio vuelta a este plantel hay veces que no te sale y no salió con Atlanta al 100% ¿por qué? porque terminó empatando un partido y lo tenía en el bolsillo ganado hay veces que no te salen las cosas y no salió y no por eso hay que derribar todo lo que se venía haciendo es lo que opino es tu perla blanca digamos si, si lo venía pensando mucho ya nos vamos porque hay tanda de la larga de la contundente de la buena de la buena no, esto es como el buen periodista que te hace una nota brillante que te pone todos los puntos bien que te pone las comas bien que te pone los signos de interrogación en el lugar justo y el punto y coma donde tiene que ir nadie puede decir que esa nota está escrita a la perfección y mañana puede ganar un premio porque es la mejor escritura ahora vos capaz no te gusta porque no te gusta porque es un tipo que no te gusta como escribe no te gusta lo que quiere decir y no te gusta el pensamiento ¿quién puede discutir que esa nota rinde? nadie porque esa nota va a ganar un premio y esa nota va a publicar un libro esto es Temperley Hoy gustos son gustos realidad es un equipo segundo tercero por diferencia de gol con 25 puntos y solo a 3 del que está primero en la zona más palabras sobran diría un vendedor ambulante vamos a la tanda vendemos y venimos con mucho más mucha información que da en Identidad Azulia Radio Espacio Publicitario en Montegrande un cementerio parque como los mejores del país manantial cementerio parque natural 8 hectáreas de frondosa y variada arboleda en la avenida Pedro Dreyer 3300 acercate y consulta nuestras promociones en parcelas a perpetuidad y nuestros nuevos espacios para guardar las cenizas de tus seres queridos 25 años preservando la memoria familiar manantial cementerio parque natural todos los domingos de 8 a 10 de la mañana por AM1080 Radio Claridad comparta un auténtico viaje al Paraguay a través de nuestro programa Acuarela Musical con la conducción de Gerardo Arzamendia y María Isabel Coronel en 1080 Kilohertz transmite Radio Claridad desde Monte Grande y para toda la provincia y para toda la provincia de Buenos Aires AM1080 Radio Claridad www.radioclaridad.com.ar AM1080 Claridad Vivi la radio Sentí la radio será una casa junto a unos pinos sobre una roca frente una playa para que el bien oyentes de Radio Claridad les habla Juan Magallán para invitarlos a sintonizar todos los sábados de 7 a 9 la casa de Juan Magallán toda la música nativa incluyendo el canto de los payadores no lo olvide de 7 a 9 idea y conducción Juan Magallán por Radio Claridad la casa por AM1080 Radio Claridad solo Racing de lunes a viernes de 13 a 14 horas el programa en el que te informamos en la verdad lo que realmente ocurre en la academia en el fútbol y en la institución con la dirección de su creador Roberto García la conducción de Enzo Peralta la participación de Guido Peralta y Jorge Yiescas solo Racing solo la verdad por AM1080 Radio Claridad que siempre brillará la academia en Canin encontrá las mejores marcas y el mejor entretenimiento en las toscas Canin Shopping te ofrece un espacio para compartirlo en familia dos patios de comidas seis salas de cines de última generación y las mejores marcas en las toscas Canin Shopping ni en una punta ni en la otra tus ventas están en el centro del dial nuestro departamento comercial tiene preparado un aviso a medida para tu negocio producto o empresa comunicate con nosotros al 4 284 3186 y sumate a la radio que quiere la gente claridad llamanos hoy llegó la hora de vender llegó la hora de claridad la que quiere la gente si tenés un proyecto periodístico cultural político deportivo o de humor y querés escucharlo en el aire acércate a claridad y nuestro equipo de producción hará tu sueño realidad claridad 4 284 3186 fin de espacio publicitario compra confiable vendés seguro pablo rey propiedades ventas tasaciones alquileres pasa a conocernos en avenida san martín 1209 a drogué o llama al 4977 1176 o al 155 389 9347 o visita nuestra página web en www.pabloreypropiedades.com masterprint impresos papelería comercial precio y calidad garantizada mejoramos cualquier propuesta hacemos formularios continuos bolsas folletos y catálogos masterprint impresos contactanos al 426 7783 o al 15 33 74 95 84 centro integral de entrenamiento gimnasio training motivation el entrenamiento ha evolucionado y nosotros con él por eso somos un equipo interdisciplinario a la medida del deportista atendido por preparadores físicos no somos un gimnasio más musculación localizada y funcional zumba aerobox y más variantes para el federado un tratamiento de alto rendimiento encontrarnos en el club atlético temperley CIE y una nueva forma de entrenar catering del sur servicio gastronómico empresarial para privados hospitales y colegios atención personalizada menús supervisados por nutricionistas todo a la medida del cliente escribinos a info arroba catering del sur o llámanos a los teléfonos 4253 1690 o 15 59 30 77 32 pochoclos azucarados cerrados al vacío en sus dos tamaños 50 gramos y 100 gramos el verdadero sabor natural de la mejor golosina casera pedidos al por mayor popcorn club llámanos al 15 36 94 2503 y empezá a disfrutar estás escuchando identidad gasolera los sonidos del club atlético temperley por qué no vienes hasta mí por qué no puedo amarte por qué no vienes hasta mí por qué no cambias como el sol por qué eres tan distante por qué no cambias como el sol me siento solo y confundido a la vez los analistas no podrán entender ya no sé bien qué decir ya no sé más qué hacer todo el mundo es loco y yo sin poderte ver pero si insisto pero si insisto yo sé muy bien te conseguiré pero si insisto yo sé muy bien te conseguiré cerca de la revolución el pueblo pide sangre cerca de la revolución yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre estoy cantando esta canción y si mañana es como ayer otra vez lo que fue hermoso lo que fue hermoso será horrible después no es solo una conversión de lecciones no elegí este mundo pero aprendí a querer pero si insisto yo sé muy bien te conseguiré pero si insisto yo sé muy bien te conseguiré yo sé muy bien te conseguiré yeah, yeah, yeah si estas palabras te pudieran darte seguimos con Identidad Gasolera Radio a ver, repasando un poquito el partido que vamos a tener el martes obviamente el último del año ante Ferro en el teatro en el Alfredo Berancher hay un torneo que de alguna manera se va debatiendo se va formalizando por lo menos en este primer semestre que arroja un temper de como bien dijimos varias veces segundo los tres de los cuatro de arriba se va peleando esa segunda posición los tres con veinticinco Temperley aparece tercero por una diferencia de goles de más cuatro con Estudiantes que tiene más siete y cierra este trinomio platense con más tres después aparece San Martín y San Juan con veintitrés y ya Estudiantes de Buenos Aires el Barcelona perdido de caseros no pasó de los veintiuno creo que era una situación que muchos visualizábamos pero bueno, era vendible la situación del pincha aparece atrás el varado con diecinueve Deportivo Morón y ya la lista desemboca en los de diecisiete, dieciséis cerrando la tabla Nueva Chicago el Nueva Chicago que nunca pudo levantar cabeza con un solo triunfo hoy está cada día más hundido vamos a ver qué pasa tiene seis meses para levantar al no haber promedio creo que tiene chances eso ya no es como antes tan utópico pero bueno, está cuatro del que le sigue que son cuatro puntos y por hoy cotizan en bolsa en la zona dos y acá, bueno en esta zona uno Belgrano que era la gran sensación no pasó de los catorce puntos 15 tiene Ferro y en esta situación del próximo rival como bien venimos hablando siempre con un periodista partidario del conjunto que va a enfrentar Temperley en este caso que va a recibir estamos con Mario Carvajal no sé si digo bien el apellido creo que sí Mario, buenas noches te saluda Iñaki y toda la banda Julio, Julio me dicen Julio, ¿cómo andás? todo bien, ¿ustedes? todo bien perdón por el nombre ahí me corregí sobre la marcha y quedamos prolijamente bien ¿todo bien? no, está bien y el apellido bien dicho así que no hay problema no, el apellido siempre mejor así que dale para adelante ¿todo bien, Julio? todo bien, ¿ustedes? bien, haciendo un poco de deporte de programa ¿qué partido se viene el martes, no? ¿qué posibilidades? a ver, ¿qué ferro vamos a ver en el Beranger? vamos al grano y me parece que vamos a ver o van a ver ustedes este ferro que incluso para nosotros sigue siendo una incógnita porque ha mostrado en estos 14 partidos que jugamos en la mayoría dentro de todo un buen juego dentro de todo para los de esta categoría en la mayoría fue superior al rival pero que si uno si ustedes ven la tabla hasta la semana pasada lo encontraba el anteúltimo y ahora con la última victoria ante Morón pudo escalar apenas algunos puestos y ese es el ferro que se van a encontrar y que también incluso para nosotros sigue siendo una incógnita porque maneja por el momento buen juego pero que no convierte que ha fallado mucho en la contratación de los delanteros de hecho ha tenido entre comillas ya es la fortuna de poder contar con dos cupos más por lesiones en los dos fueron a buscar delanteros y en uno le ha amplifiado con la llegada de Tarasco y bueno hace poquito ha llegado Tolosa que todavía no ha no lo hemos visto demasiado como para saber si va a funcionar y dentro de ese marco va este ferro que se había puesto como meta corta entre la Copa Argentina y que ya lo ha perdido así que más o menos en esa situación van a ver a ustedes a ferro el día martes a ver haciendo un balance rápido que distinto al ferro del torneo pasado que a Temperley le costó muchísimo el Belanger y que se vos corregime pero que que tuvo como base los pibes de las inferiores los pibes de la reserva reserva que había salido campeona quedamos muy lejos de aquello ¿no? si pero de hecho bueno lo que tenía yo creo lo que tuvo Ferro en ese partido del Belanger en la sudamista del torneo pasado es que hacía muy poco que había llegado Jorge Cordon que había un plantel que necesitaba salir del fondo porque venía haciendo un torneo muy malo y que tuvo esas últimas fechas esas últimas 8 o 9 fechas del torneo con Jorge Cordon dentro de todo muy buenas y bueno el Temperley se encontró con eso este martes y de hecho si uno repasa el equipo que va a formar que va a ser seguramente casi en un 100% ya me animo a decir que es el mismo que jugó con Morón es prácticamente ese mismo equipo porque el arquero va a ser el mismo Grana va a ser el 4 Masur va a ser el 3 ahí está te iba a preguntar el equipo Julio dale ahí está ¿cómo? no que te iba a preguntar el equipo me ganaste de mal bueno va a ser Bailo en el arco Grana por la derecha de la defensa Masur por la izquierda los dos centrales va a ser Olivares y Canto a diferencia de aquel partido Canto es la única cara nueva porque es uno de los refuerzos se va a parar de 5 Fernando Miranda que fue el 5 que el partido en medio campo va a ser con Nicolás Gómez que fue titular de ese partido con Lautaro Torres que también lo fue y con Renzo Tesuri y adelante va a estar Cristian Bourdacar que fue delantero de aquel partido y con Franco Tolosa que llegó hace 15 días como refuerzo por uno de los cupos el 11 va a ser muy similar al de a la que en Pepperley si es diferente por ejemplo por supuesto el momento ha perdido muchos puntos ferro y quizás por eso pero lo hablábamos justamente nosotros ayer en nuestro programa que si uno repasa el 11 es más o menos el mismo y una situación muy diferente te hago la última ahora los chicos van a seguir preguntándote que a ver donde crees vos hablaste un ratito de las contrataciones de que hay un punto flaco pero en la parte anímica ¿no? el no haber por ejemplo clasificado la copa argentina o estar lejos ahora están afuera pero haber estado lejos ¿fue contraproducente? ¿se veía venir el momento? No, mirá ese es otro de los puntos particulares en el día a día el plantel de hecho uno ya lleva varios años cubriendo el día a día de ferro y de los últimos años este es el plantel que uno encuentra más unido incluso en la mala que de hecho lo hemos hablado varias veces quizás en off también con el técnico y él destacaba eso y mostraba que es preocupación porque el día que se cayera anímicamente no se sabía que iba a pasar y el plantel se mantuvo unido hasta el día de hoy y eso es algo que todavía viene sosteniendo es más una cuestión del otro como me preguntabas han fallado algunos puntos claros en jugadores que se perdieron Enzo Díaz Walter Buse y Gabriel Díaz uno de los centrales son las tres bajas importantes que tuvo Ferro y en ninguno de los tres casos lo pudieron resolver sobre todo el caso del delantero Ferro no sobre todo la Secretaría Técnica y los dirigentes no han sabido resolver eso y uno lo encuentra en la tabla de goleadores los goleadores de Ferro y Sonte Suri que es un medio campista con dos goles y el otro es Cristian Bordacar también con dos goles los otros delanteros algunos tienen uno y uno de ellos es un juvenil de 18 años Pulicastro que ni siquiera estaba en los planes y creo que ahí se ve un poco la cuestión Julio acá Mariano te saluda es preguntarte un poco de cara a lo que va a hacer el partido frente a Temperley cómo imaginás que va a salir Ferro a jugar este partido cómo sale jugar o cómo suele jugar el equipo de Córdoba en estos partidos sin condición de visitante no ha mostrado diferencias con respecto a los de local si bien si uno mira la estadística fue mal de visitante Ferro no todavía no ganó de visitante y fueron más los que perdió que le empantó sale a buscar sale a buscar sale a tratar de tener la pelota de jugar con transiciones rápidas y bueno eso es lo que dentro de de todo este digo que tiene Ferro sobre todo de visitante es lo positivo porque no es un equipo que se repliega habrá que ver si esto a Temperley le favorece o no pero Ferro sale a jugar a eso quizás también a veces se ha criticado un poco eso sobre todo en algunas canchas como la de Belgrano o incluso en Río Cuarto que por ir a buscar se descuidó un poco y se perdió los puntos ahí pero es un equipo que no recuerdo más allá que tuvo algún mal partido no recuerdo que haya salido a defenderse de visitante contra ningún rival y eso es algo bastante positivo y creo que es lo que vamos a ver el martes de Ferro como te va Julio Facundo te consulto la temporada pasada el equipo de reserva se consagró campeón de Ferro te quería preguntar si el partido profesional supo nutrirse de alguna de esas promesas como para revirtir esto de las contrataciones que no hubo Cordon decidió mantener las promesas de los chicos de reserva que ya venían el 5 del martes Fernando Miranda es una de ellas Nicolás Gómez otro de los mercampistas que van a ver el fin de semana el martes también es una de ellas en el banco hay varios de los chicos no hay chicos nuevos el único quizás es Nahuel Maidana que posiblemente está en el banco suplente que es un un mediocampista muy ofensivo y que quizás es la última gran promesa que el hincha de Ferro está empezando a conocer y que fue parte del campeonato de reserva del 2017 y parte del campeonato de reserva del 2019 y es la última gran promesa que aparece recién le nombraba Puli Castro que es un chico que ante la falta de delanteros Cordon decidió subirlo medio de última de las acuradas y que tiene también un futuro interesante pero todavía es muy chico pero lo que van a ver me parece que es todavía aquella base de jugadores del campeonato sobre todo de reserva del 2017 que es el que sigue nutriendo al equipo Pensando un poco en esto ¿cuál es el jugador que más se destaca del once? de los de chicos de inferiores me gusta particularmente y creo que es lo que más asombrado del año pasado el número 5 Fernando Miranda un 5 muy completo de marca pero también resuelve muy bien cuando tiene el pelote tiene que descargar en los jugadores un poco más de juego y es el gran jugador que hoy está el que más lo está mirando quizás tiene un problema que no le he encontrado un compañero como para sostenerlo para que no quede solo en la marca y esta es la función que ustedes van a encontrar el próximo martes con Nicolás Gómez que es un chico del club que es medio resistido por los hinchas pero que el cordón confía mucho en él sobre todo porque es un chico del juego pero que lo puede ayudar y ahí creo que Miranda ha encontrado en estos últimos dos partidos a moldarse un poco más al equipo y agarrar marca y me parece que es el chico a mirar y lo que ya les decía si llega a ingresar Nahuel Miranda es un chico también de 19 años 19, 20 años con mucha llegada del gol un mediocampista y que también de esos muy atrevidos y a ver si ustedes repasan las redes sociales de Ferro en el campeonato de reserva última forza del campeón justamente en cancha de Temperley por pedales le tocó partir del quinto penal y lo picó es un chico muy atrevido y también le está gustando mucho Julio buenas noches te habla Juan de Estelado preguntarte cuáles son los puntos altos y flojos de este ferro en este momento el flojo en la delantera sin duda no ha encontrado como hablábamos recién no ha encontrado un 9 en un centro delantero que convierta y ese es el punto más flaco el martes va a ir Franco Tolosa delantero que llegó desde últimas hace 15 días que tuvo algunos minutos con Barracas y que fue titular el último fin de semana ante Morón y que realmente no tuvo chances de gol claras él si el equipo pero no él pero el resto de la delantera no ha aparecido y es el punto realmente flaco el punto alto en los últimos partidos se ha consolidado mucho la dupla central Sebastián Olivares y Gustavo Canto Olivares era muy resistido había llegado con Orfila y no había gustado Corban le dio la confianza para que siga y se ha ganado el puesto y me parece que hoy si uno le pregunta al hincha de ferro lo que más encuentra como positivo en los últimos partidos sobre todo que se ha afianzado esa dupla central y me parece que ahí está una también de las claves muy interesantes los de Suri son jugadores con mucha dinámica y Borracar que es el jugador más regular del equipo un delantero sin gol pero que aporta mucho al juego y a la delantera y al sacrificio me parece que por ahí va a pasar la última Julio y te agradecemos este rato con identidad ¿cómo ven a Temperley desde Caballito? ¿qué idea sobresale del celeste de este celeste de pedazo que ha encaminado el rumbo? bueno lo que más se mira más allá de aparte de analizar el juego es que la llegada de pedazo creo que ha ganado todos los partidos o ha empatado uno y ha ganado casi todo un técnico que estuvo en Ferro y en Ferro no funcionó entonces como nos pasa siempre cuando cuando un jugador o un técnico pasa a otro club que no funciona en Ferro decimos pero mira vos mira cómo le va bien ahora y creo que con cada uno que me junto en el club hinchas y socios lo primero que me dicen es eso mirá mirá pedazo cómo está funcionando en Temperley y cómo lo está haciendo jugar y cómo se metió en Copa Argentina y cómo lo tenía casi terminado puntero y es lo que más se habla en el club se habla más más de eso que de los jugadores de Temperley hoy en día ha pasado ha pasado por casa también esas situaciones Julio gracias buen laburo el martes y bueno volveremos a hablar cuando sea necesario un placer para lo que necesiten y bueno nos veremos a ver ayer que siempre nos atienden muy bien gracias Julio abrazo un abrazo pasaba Julio Carvajal hombre de Ferro partidario dividimos Martín y ya venimos a ver Salirás y tarde No dejamos Él está en la era De la voluntad Es el galletazo Que es real Bueno, Temperley se está preparando Eso está claro para el partido con Ferro Falta todavía el martes, todo el fin de semana Y viernes inclusive Pero buen entrenamiento En el Beranger, ¿es así? Así es Bueno, contanos un poco Me pasa la aposta Fue una pregunta que podemos retomar ahora Y decimos, ¿cómo fue ese entrenamiento? Uno aprende con esto ¿Hace cuánto estamos en esto? Más de dos años Y si tenemos estos errores vamos a volar rápido Pero bueno, no importa Es verdad, si estuvo Gonzalo Cubriendo el entrenamiento de hoy por la mañana Un plantel que volvió A entrenar Luego del empate Frente a Atlanta Donde los jugadores hicieron un regenerativo físico Los titulares estoy hablando Los suplentes Tuvieron fútbol informal Frente a la reserva Y creo que la noticia Está Quienes van a ser Los reemplazantes De Prieto Y Gonzalo Asís Dos laterales De la defensa Prieto porque llegó a la quinta amarilla Gonzalo Asís porque tiene roja directa Y seguramente se pierda Este partido Y el primero Del 2020 Frente a Estudiante de Río Cuarto En el Beranger Dos Bajas importantes Para Walter Perazo De cara al partido Frente a Ferro Donde en el fútbol Formal que realizó Los que aparecieron fueron Alexis Vega por derecha Y Marcos Martinich Por izquierda Alexis Vega Una posibilidad que usaba el polaco ¿Recordás? En los amistosos Si Ha sido probado Prácticamente por el polaco Toda la banda derecha Como volante Como extremo Como lateral Hoy Es lo que paró Walter Perazo Quedan varios entrenamientos por delante Hasta el martes Pero Es un indicio ¿Por qué? Porque Si nos paramos Sobre lo que vimos Hoy Lo que observamos No desarmaría más la defensa Esto quiere decir No correría ningún central Para los costados El caso Más Reconocido En Temple Es el de Nico de Martini En el lateral izquierdo ¿No? Con el gato esmerado Y yo creo que Es un punto Positivo Viéndolo Desde afuera Porque No desarma Más la defensa De lo que Podría llegar A estar ¿No? Me imagino Que los centrales Van a ser los mismos Alarcón Y de Martini Y después Muchas alternativas No tenés En los dos puestos En los dos laterales Una alternativa Por izquierda Es Angelini Angelini O Martinich Y después Y después por la derecha Es González Bordón ¿Qué pasa? Si vos Creo Utilizás esa ficha Del defensor Que llega Defensores Desamparado Hace poquito Que está En el plantel Y ingresó Como recambio En los últimos En los últimos partidos Para reforzar La defensa Te quedás Sin Suplente En la saga central En el banco De suplentes Entonces Me imagino Que Vega por derecha Y Martinich No es un número opuesto Pero Empieza a tomar fuerza A partir del entrenamiento De hoy Y otra cosa El cambio De González Bordón De los últimos minutos Tampoco Lo modificaría Lo podría seguir usando Claro Que creo que es una De las ideas De perazo En el tiempo A mi me interesa Me interesa Porque Alexi Vega Creo que es un jugador Importante Que no ha tenido Un buen pasar Con el polaco Pero que se puede recuperar Si De hecho Era un jugador Que uno Cuando lo veía En los amistosos De pretemporada Amistosos Ponía fichas Que iba a ser titular Casi indiscutible Bueno El tiempo Demostró lo contrario Ceruti ha ganado Esa posición Tanto como Aldirico Como Con Walter Perazo Hoy la defensa Para completar Los cuatro del fondo Suplentes Fue Con Alexi Vega Por derecha González Bordón Como primer Marcador central El compañero Fue Lucas Mulassi Que está muy cerca De irse A la segunda de España Al Elche Más precisamente Histórico Club español Hoy en la segunda de España Si Si es verdad Y Como lateral izquierdo Completando esos cuatro defensores Marcos Martinich Que haría su debut Con la camiseta de Temperley Clarísimo Está bien ¿Le parece bien Productor? No se me duerma Estoy escuchando atentamente Muy buena información La verdad que no lo había escuchado En ningún lado Creo que Identidad Estuvo muy bien Si Hoy estuvieron los chicos Locos por Temperley También en entrenamiento Pero bueno Pero bueno No me pareció Que estuvieron ahí Al tanto de esto No al tanto Si no No comunicaron nada Creo No me quiero equivocar Pero A ver Me parece que Son dos bajas importantes Que tiene Temperley Porque venían demostrando Muy buen nivel Me animaría a decir Que Sebastián Perito Está en el mejor nivel Desde que está en Temperley Y Gonzalo Y Gonzalo Y Gonzalo Asís Hasta la expulsión Me parece que era Por lo menos En el podio Iba a estar De los mejores jugadores Frente a Atlanta Gente Vendemos Hacemos una tanda nueva Y ya venimos Atentos con la Al reportaje Que después Importante Interesante Y va a ayudar Dale PIXERIAS DEL SUR Con la mayor variedad De pizzas Y empanadas De zona sur PIXERIAS DEL SUR Te ofrece más de Treinta variedades En empanadas Y pizzas Pasa por Almirante Brown Tres mil setecientos Setenta y nueve Temperley O hace tu pedido Al cuatro Dos nueve dos Nueve cinco cinco Cuatro Abierto De martes a sábados De once a catorce Y de diecinueve treinta A veintitrés horas Domingos De diecinueve treinta A veintitrés horas PIXERIAS DEL SUR Siempre es una buena excusa Para juntarse Por eso Desde hace más de Veintisiete años Llevando las mejores pizzas Y empanadas A tu mesa La number one Kiosco De paso por Monte Grande Es inevitable Que no pases Gaseosas Chocolate Bolsinas Helados Y para comer Snacks Surtido de galletitas Y los mejores panchos De zona sur En Alén Y la plaza Atendidos Por los que saben Que mejor lugar Que la number one Un kiosco Muy de barrio En Don Pino Temperley Encontrarás Todo lo que podés Necesitar en muebles Bolchones Y somiers Te esperamos En Ifoli Y Grigoyen Diez mil ochocientos ochenta y uno Temperley O si no consulta Nuestra página web www.donpino.com.ar Autoservicio María La mejor calidad Con los mejores productos Y precios de la zona En catorce de julio Setecientos dos Temperley Este Abierto de lunes A sábado Autoservicio María Desde hace cuarenta y cuatro años Atendido Por sus dueños Estás escuchando Identidad Gasolera Los sonidos Del club atlético Temperley A la carga Mi rock and roll Desborda cualquier mar Que contenga El gran vaso De tu cola De paja Y si mi boca De dragón Enciende la mecha Y no te gusta Que diga Una sola verdad Vas a usar Tu prensa Para aplastarme Y a la canción De la vida Vas a desterrar Dijimos que Teníamos una linda nota Para este rato En realidad Lo habíamos hablado Con él hace un tiempo Bastante Cercano al momento Del accidente Denso Pero creo que Es un momento Donde La apuesta Es ayudar Donde el Sincronizaje De todo Es dar una mano Y lo que nos Corresponde a nosotros Es brindarle el canal Está Alfredo Baglivo Con nosotros Alfredo Buenas noches Te saluda Iñequi Y toda la mesa ¿Cómo andas? Hola Buenas noches Alfredo Bueno Buenas noches A vos también ¿Cómo está la mano? Primero Vamos por lo primero ¿Cómo anda Enzo? ¿Cómo está La recuperación? ¿Cómo viene todo? Bueno ¿Cómo anda Enzo? Desde que llegó Al centro de rehabilitación Siempre la misma La misma respuesta Está bien No sé No sé qué decir De que estar bien Porque Eso va a llevar mucho tiempo Está bien En lo que te pueda decir Pero bueno Él no puede mover nada A su cuerpo Y lo pasa mucho tiempo Quizás No Quizás Mueva el cuerpo Dentro de una semana Ojalá Está bien Mañana me van a preguntar De nuevo Y yo tengo que decir Que está bien Siempre van a decir Hasta que yo le diga Algún día Movió Las piernas Que es el deseo Obviamente De todos ¿Cómo está el tema De toda la movida Que están haciendo? Bueno Arrancando por el partido Senior Que hubo en la cancha De talleres Frente al plantel de Boca ¿Cómo siguió La recaudación En la cancha De Temperley? ¿Cómo va todo ese tema Alfredo? En cuanto a la participación De la gente No, no La gente Se porta Se porta No sé No sé No Nada es gratis Yo que sé No sé No habrá ganado En algún momento No sé Haciendo que Digo Como este Porque no Es un jugador Muy conocido Bueno Si en talleres Sí Él hizo Todo el barbie Ahí De chiquitito Iba a tomar mate Todas las tardes Después salía De entrenamiento Y va a tomar mate Al vestuario Y le ayudaba A lavar la ropa Al utilero Este O sea que estaba Todo el día Metido de adentro Con asentor Claro En Lanús Hizo todas las inferiores Nos formaron ahí Este En Temperley Estuvo Ocho Nueve partidos Es un tipo Que se hizo querer Entonces Bueno Tuvo también El problema Con su compañero Borda Que se agarró Y Tomó la causa A él Entró a llamar A todos Sus compañeros De otros clubes Contaban plata Y se llevaban A la mujer Con su hija Eh Quiero creer Que por eso Que le ayudan Tanto de todos lados En Temperley Siempre estuvieron Muy atentos En todo Y bueno Esto Va a ser para muy largo Muy Muy largo No sé Cómo va a seguir su vida No sé No sé Cómo La verdad No sé Decir Eh Para que juntamos La plata Si es para otra operación Si es para pagar La casa Si es para ayudarlo A él La verdad Que es andar Andamos Andamos Y lo juntamos Y bueno No sabemos Ni siquiera Cómo está El tema De La justicia Con el auto Con el que lo chocó No sabemos No sabemos Nada Porque estamos Empocados Solamente Respecto a lo que Lo ayuda Si Lo ayudan Todos Me paran Me dan plata En la mano Mujeres Vivitos Algo tiene que salir De esto Bueno Alfredo Lo vimos En la cancha El día Que se Hizo una Colecta Bueno Primero habíamos visto A su otro hijo Tuvimos la chance De hablar con él Y después En la tribuna La Mariano Biondi La que está A espaldas De las vías Un momento Muy emocionante Porque el partido Se estaba jugando Y la gente Inmediatamente Se dio cuenta En realidad Llamó la atención La gran cantidad De gente Que eran ustedes Ayudando Dando una mano Y enseguida Un aplauso Casi Íntimo Porque no No se entendía Por qué El que no veía La escena Digo Esas cosas Son las que te dan fuerza ¿No? Le dan fuerza A la familia Sí Y fuimos 15 Porque nos dijeron 15 Claro Y decía que teníamos 100 Y íbamos 100 Este A Enzo Mueve mucha gente El otro día En escalada En escalada En el parque de Boca Eran casi 500 personas Muchísimos familiares Todos colaboran Se mandan a hacer 180 camisetas La vas a ver Todo fuerza por Enzo La vas a ver Y va a ser 29 Todos quienes En esas camisetas Se mandan a hacer 180 Este En el barrio Donan todo Lo que es Pati Lo de la panchería Ricky Lo adora El dueño A mi hijo Lo adora Hace todo lo posible Por ayudarlo Y aún más Se encarga a él De todo lo que es La parte legal Este Desde el primer momento Él Su hijo Y Y uno que da en una cosa Otro que da en otra Y así Así estamos Así estamos Este Lo de Temple Lo de Temple Está ¿Cómo te puedo decir? Muchos no lo conocieron A Enzo Pero Fue una lástima Yo le decía a Enzo Mucho tiempo antes Que Él iba a jugar Muchos años ahí Porque Él se lo iba a ganar A la gente Este De esos jugadores Que Que llevan el equipo Para adelante Bueno Le tocó esto Te agradezco Y Y Y vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo un montón De cosas más Alfred Sí Aunque tengamos Que devolver la plata Porque Él me lo dijo Se lo dijo Por algo Marinich Eh Si yo dentro de un mes Salgo caminando acá ¿Qué hacemos? Y si Vamos a la televisión Lo donás A donde vos quieras Y le sigo Con esta plata Se juntó para mí La dono Yo estoy bien Y Pero mientras tanto Lo vamos a hacer Porque A él No El que me conoce Saben como soy Pero el que no me conoce Bueno Ojalá salgas caminando Devolvemos toda la plata La donamos A quien sea A quien quiera De eso se trata Alfredo El domingo Perdón El fin de semana Se va a hacer un evento Unos penales Un torneo de penales Donde Los mismos jugadores Los mismos jugadores De Temperley Estuvieron promocionándolo El día sábado Estamos hablando La idea Me imagino Que surgió del plantel ¿Cómo fue esa iniciativa? ¿Cómo lo están preparando? No Esto fue Creo que es un hincha De Temperley Que vive en La Pampa Que hizo la movida A él Así Que viene los fines de semana Se enteró Yo tengo un hermano Que vive en La Pampa Bueno Nada que ver Mi hermano Con el muchacho ese Pero Entonces Él vino Y le llegó a hacer esto Que se está organizando No vive en Buenos Aires Él vive en La Pampa Viene los fines de semana Cuando fue a Temperley Nomás Lo está haciendo él No Ni siquiera sé Cómo está hecho Pero como se empezó A promocionar Se empezó de boca a boca Eh No sé No, 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 no 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 te sé Si Quién es el muchacho Porque ya desde el chat Digo que lo agradezco Yo te puedo asegurar Que yo tengo un hermano Que hace pizza De allá Y una pizzería En La Pampa Y bueno Un día por ahí Se le cae Mi hermano A ese muchacho Con un par de piz Válido el gesto Sí, sí Clarísimo Alfredo Le hago la última Y Y no lo molesto más Creo que Se ha portado de maravillas Con nosotros Y está bueno que Eh Es Como a usted le debe pasar A nosotros Como medio partidario Nos preguntan también Sobre el estado de salud Denso Eh Yo Lo he visto en algún video Sé que Sé que van muchos los jugadores A visitarlo y demás Eh Como Usted Desde la parte anímica Siempre dijo que está Muy bien Con muchas fuerzas Eh Es el motor, ¿no? Para seguir Y para ir Derribando Cada uno de los objetivos Que tiene, ¿no? Bueno Sí, en ese caso Yo te digo que Eh Está entero Claro Está entero Vos lo ves sentado ahí En chilla de rueda Y no te das cuenta Que tiene Tiene lo que tiene Este Está entero Subió de peso Cinco kilos Eh Van sus compañeros Van Grum Van de Arquero Van todos De todos lados Van jugadores De todos lados Este Bueno Lo cargan Los Los reta Por el partido Que acaban de empatar El otro día Eh Les muestran videos Digamos De lo que hacen En el vestuario Si no la acerrilla Perdón Este Pero está Unánimo de aquello Eh Enzo Sabe Que tiene Mucha gente atrás Pero Mucha de verdad Mucha de verdad Te estoy diciendo Si él Nos mantiene así Él va a salir Si nosotros Lo vemos mal A Enzo Caemos Enzo Eh Si él Está fuerte Eh Todos los días Se va sumando Una persona Eh Ayer No Ayer No Anteayer Eh Bueno Hay un grupo De 14 15 Amigos Que lo cuidan A la noche Van rotando Compañeros de fútbol Que trabajan Que trabajan Algunos trabajan En fábrica Otros trabajan De partidos Que andan en moto Otros son futbolistas Que salen de ahí Llevan a su trabajo Cuidándolo a él Este Bueno Y yo Hacen Como un croc Digamos Como que Quien lo cuida hoy Quien lo cuida mañana Y se pelea Pues no Entre los amigos Hoy quiero yo Y así Muchísimo Entonces yo Un día Estaba ahí En la esquina De mi casa Y le dije Le agradecí Es lo que estaban haciendo Los amigos Y me dijeron Que Ellos tienen Toda la vida Para cuidarlo A mi hijo Que esto Recién empezaba Y que Tienen toda la vida Para cuidarlo Y bueno Entonces Hay tres turnos La mañana Se va al de la mañana Vienen de la tarde Se va al de la tarde Vienen de la noche Y así Siempre están Acompañados Más Todos los que lo van a visitar Dirigen de Temperley De la hinchada Que vaya la gente De la hinchada Si quieren Lo de la platea Si quieren Visitar a mi hijo Las puertas Están ahí Alfredo Nuevamente Gracias Desde acá Nosotros Podemos colaborar Siempre Desde la A ver Desde el boca a boca De tratar De la difusión De cada uno De los eventos Para que Para que puedan Ser masivos Y nada Y esperemos que Que todo fluya Que todo llegue Que es lo más importante Y desde ya Tiene las puertas abiertas De este medio Para lo que ustedes necesiten Usted, su familia, Enzo Quien sea Bueno Este Siempre lo sentí así La gente Temperley Siempre se portaron muy bien Este El otro día Hablé con el presidente Lanús Con Nicolás Russo Sí Me estoy junta con Marón Este Le propuse Si podrían hacer Un partido Con Temperley En la pretemporada En marcha Temperley Me dijeron Que no había Ningún problema Mira Que iban a poner El nombre El número De cuenta de Enzo En una fundación De Lanús No me acuerdo bien El nombre Y que le iban a aportar Una cantidad de plata A sus cuentas Entonces ya te digo Que bueno El equipo De primera de Lanús Va a ser un partido Mistoso con Temperley Creo que va a ser La pretemporada Después de enero Antes de empezar El campeonato Y ahí sí te diría Que Que alientes Para que vaya Mucha gente Y bueno Cuente con eso Para ayudarme Para ayudar a mi hijo Porque la verdad Este No sé cómo va a terminar esto Y él va a necesitar Mucha ayuda Alfredo Mucha fuerza Insisto Lo mejor Para lo que venga Y ahí estaremos nosotros Le mando un abrazo enorme Bueno Le mando un abrazo Y es muy probable Que pues Un partido Cuando juegue Con Ferro La familia vaya Como el otro día Bueno, bueno No va a ser rifas Sino a ver A los compañeros Lorenzo A Mauro González Que De un chico Lo tengo Cerca de mi casa A Brun Que se crió En mi casa A Seba A Prieto Lo conozco Desde los 5 años A Ibáñez También lo conozco Desde mi chico Eh No sé Muchos jugadores De Temperley Que conozco Fuenza La casualidad De Dios Justo ahora Bueno Y mi otro hijo Que está jugando Con ellos Ahí Y Me estaba olvidando Gracias a la gente De Temperley Por mantenerme En movimiento Tancándomelo De acá Y no estoy pensando Solamente en su hermano Y También De una manera u otra Eh A ver si pueden Arreglar su Su carrera Si no Si no Es en Temperley Que sea En Ayer De Acachipa En cualquier lado Pero Eh No estoy pensando Solamente en su hermano Muchísimas gracias Gracias Alfredo Buenas noches Pasaba Alfredo Abligo Por el aire Identidad Solera Cortamos Y ya venimos De él Dept Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí. Hola, buenas noches para todos. Sí, bien el día de hoy fue el último entrenamiento menos pedido de los chicos. Ha sido un día difícil. Hicimos realmente un año excelente en el fútbol juvenil, pero bueno, vino la posibilidad de volver a dirigir primera. Y bueno, yo ya me habían llamado a esa pista de año y otra hace poco y les había dicho que yo hasta que no termine el año de competencia con Terperley no me iba a mover de ahí. Así que bueno, esa dio la posibilidad y bueno, otro nuevo desafío, pero contento porque quedaron las juvenilas con un año bárbaro y con muchos chicos ya entrenando en el plan del profesional. A ver, estamos hablando de colegiales. ¿Es así, Facundo? Es así. Digo, me imagino obviamente la carrera de ustedes, ¿no? Que siempre es corta. Las posibilidades están y se tienen que aprovechar en este sentido, ¿no? ¿Cómo fue el momento que te dicen la posibilidad de dirigir primera, que debe ser un gran paso? Más allá que tuviste un intrinato en Chicago, ¿no? No, en Chicago estuve casi ocho meses. Perfecto, por eso. La posibilidad me imagino de llevar los conocimientos a un club de primera, más allá de la divisional, es importante. Eso tiene que quedar a veces en claro porque uno en los cambios puede llegar a marearse, pero es increíble que tengamos conciencia de la importancia de los pasos que uno da, ¿no? Sí, sí, es importante. Lo mismo cuando agarré como coordinador, también era importante hacer un buen año y lo hemos hecho. Y hoy la posibilidad de dirigir primero, como dijiste vos, hay oportunidades que por ahí uno no puede dejar pasar. Pero bueno, yo había dado la palabra de terminar el año como corresponde. Ayer o antes de ayer fue el último partido de reserva, entonces yo sabía que hasta que no juegue el último partido de reserva, porque es la última competencia que quedaba, ya que no había más juveniles de AFA ni de Liga, yo iba a estar en el club como estaba acordado y bueno, he cumplido y me voy con los mejores recuerdos de un club espectacular que me ha dado la posibilidad de desarrollarme como coordinador y la verdad que hoy fue, como usted dice, un día difícil de despedida con toda la gente del club, con el personal del club, con el cuerpo técnico, con los chicos en el día de... a la mañana, en el predio, así que la verdad que contento porque recibí mensajes de apoyo y de gratitud de los padres, de los chicos, por cómo estaban los inferiores y por cómo yo me manejaba con ellos. A ver, creo que los campeonatos de la cuarta y la quinta división, el pasado fin de semana y el subcampeonato de la sexta, más allá que fue un torneo corto, porque es un torneo complementación, se llama así, es el mejor argumento al laburo, ¿no? Más allá que los títulos siempre son títulos, pero bueno, en los procesos cumplir objetivos es lo bueno, ¿no? Sí, 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 más allá que es un torneo complementación, cumplir en todos los equipos que hemos podido durante todo el año, y nosotros le hemos ganado, hemos ganado casi todas las jornadas, hemos perdido jornadas con jornadas, y hemos ganado las tres categorías, hemos ganado las tres categorías más chicas en Córdoba con el Instituto, que eso no había pasado nunca, y bueno, nada, y lo más importante es todos los chicos, Maldonado, Ayunta, Matías Sousa, Quimel Aitano, Franco Lidia, todos esos chicos que están entrenando en primera, esa es la satisfacción más grande que nos tiene. Bueno, bien digo esto, hoy colegiales, ¿en qué situación está en la primera B metropolitana, Facu? Colegiales, todos los equipos que te llaman y que cambian técnicos porque no están en una buena posición, claro, obviamente, sí. Están perdiendo el deseo de un equipo solo, están en el fondo de la tabla, por favor, nos van a quedar dos partidos de este campeonato, después pretemporada y todo el semestre que viene, así que esperemos estar a la altura, trabajar mucho, e intentar hacer lo mejor posible. Revalidar los procesos y las formas y que pueda el tricolor de Munro pegar el salto, ¿no? Intentaremos empezar a despegar de abajo, empezar a sumar lo más rápido posible, y después, bueno, con el tema de la pretemporada, poder por ahí darle la imagen que uno tiene al equipo, pero bueno, principalmente, con todo partido que quieran hay que sumar, no hay mucho tiempo para trabajar porque eso es poco ese domingo, así que, nada, contento, contento, agradecido, contento a la gente, personal, administrativo, toda la gente del club, me ha brindado, yo hoy le contaba a un iniciativo que no disfrutaba tanto el trabajo como lo disfruté antes, así que eso para mí tiene mucho valor y estoy muy agradecido. Facundo, no queríamos dejar de despedirte entre paréntesis y, nada, agradecerte por alguna nota que tuvimos ya antes, toda la suerte en lo que viene y, nada, que el destino quizás alguna vez vuelva a cruzarse. Esperemos que sí, esperemos que sí, porque es un lugar donde se me sentí muy cómodo, yo no tenía nada que ver con el club y la verdad que me dejaron trabajar con muchísima libertad, así que seguramente nos volveremos a encontrar, así que, bueno, abrazo grande para todos y a disposición. Abrazo, Facundo. Pasado a Facundo, Arguello por la Ley de Identidad Solera, cerramos, ¿qué nos queda? Sí, algo esquivo, ¿no? Para Temperley hay que recordar que en abril se dio la salida de Alberto Goyo, con muy poco tiempo de trabajo y ahora, siete meses después, esta noticia que nuevamente queda el cupo vacante como coordinador de divisiones inferiores. Bueno, como lo decíamos hoy en las redes sociales, ya está definida cómo va a ser la pretemporada, los días, ya está todo definido. Después del partido con Ferro, el próximo martes 21 a 10, los jugadores van a estar de licencia un mes aproximadamente, porque va a ser desde el martes 3 de diciembre hasta el 5 de enero, viernes 5 de enero, Temperley, perdón, viernes 3 de enero, perdón, viernes 3 de enero, vuelven a entrenar para luego entrenar en el club, seguir entrenando sábado y el domingo 5 viajan a Tandil para hospedarse en el Hotel Libertador. A Tandil fuimos con Reza, ¿no? Con Gustavo Álvarez, con Delfino, con Reza me parece que no. Con Reza me parece que no. Con Álvarez sí. Sí, con Álvarez sí. Bueno, en Tandil van a estar hasta el 15 de enero, van a pegar la vuelta y ahí seguramente, si no se corre ninguna fecha, hasta el 8 de febrero que comienza la segunda etapa del torneo, van a estar entrenando en Temperley. La última, tenemos la fiesta del deporte amateur, recuerden, esto será mañana, todo quien quiera y pueda, padres de los deportistas. 19 horas. 19 horas en el Mets, es algo que se viene haciendo de un tiempo a esta parte y está bueno explotarlo porque es la fiesta de los chicos, no de otra cosa. Y la última, el día sábado, el torneo de penales por Enzo, insisto, creo que sé de quien viene la idea, no lo vamos a decir porque no corresponde, pero está bueno, el plantel se sumó y mucho, así que bienvenido sea el que pueda y quiera también. Y no está de más también, el día martes, por favor, vayamos en demasía a alentar al Celeste, último partido del año del torneo, así que después nos toca prácticamente dos meses sin ver al Celeste y se hace muy largo, así que todos al brancher, alentar y cerrar de la mejor manera posible este torneo que venimos muy bien. Nos pasamos dos minutos, Martín, espectacular, nada, en siete días volvemos a encontrarnos, que se gane el martes, abrazo a todos, chau.